Para alzar la voz en contra de la violencia que sufren las mujeres, el Refugio Nuevas Opciones de Vida y el colectivo Furia efectuarán una tertulia musical con la cantautora Vivir Quintana. La directora de la Asociación Civil, Yvonne Valdés, explicó la importancia de eventos como este, que visibilizan los derechos de las mujeres y fomentan la cultura de la libertad y la dignidad. Es traer a una voz que va a hablar por todas las mujeres contra las tentativas de feminicidio y el patriarcado y al mismo tiempo para que sean partícipes a través de la voz poder resignificar todas las violencias que se viven hoy en día en nuestra entidad. Manifestó que lo recaudado se destinará a costear el apoyo, refugio y acompañamiento a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia extrema que se atienden en la asociación. Dijo que la atención que se brinda a cada familia cuesta alrededor de 46 mil pesos, por lo que se requieren esfuerzos adicionales para brindar un resguardo a las víctimas. Asimismo, Yunwen Castillo, integrante de Furia, detalló que el concierto se realizará en el auditorio de la Universidad Americana del Noreste a las 7 de la tarde del 8 de junio. Como decimos, vamos juntas y esto es por y para todas. Es un concierto este 8 de junio con Vivir Quintana que para nosotras representa muchísimo porque decimos, nosotras queremos pintar Coahuila de violeta. Los boletos se pueden adquirir en las instalaciones de nuevas opciones de vida AC o solicitar información a través del número 844-410-2828. Con imágenes de Gerardo Ávila para Telezócalo, Diana Martínez. Gracias por ver el video.